¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dulcerino, Dulce Marino Y en esta ocasión, ya hace mucho tiempo que no hago un vídeo de mi acuario Ah, no lo vais a ver estupendo, ¿vale? No vais a ver los colores abiertos Porque acabo de hacer un cambio de agua, bueno, lo voy a hacer, acabo de cifonar todo el acuario entero con agua de mar Que lo he cogido esta mañana, que si veis el directo de esta mañana, pues lo vais a ver Aunque no sé si este vídeo lo vais a ver mañana, ¿vale? Mañana por la mañana, pero lo estoy grabando por la tarde Son ahora las 7 menos 10 de la tarde, las 6.50, vaya, ahí lo tenéis, ¿lo veis? Y aquí tenemos la cuara marina, están los corales totalmente cerrados, normal Bueno, todos no, nada más los que he estado tocando, ¿vale? Que sería la pachi, que se ha cerrado completamente a cifonar, porque yo cifono Cifono el fondo porque se queda lo que es el fondo, todo lleno de miilla marroncilla, de porquería Y lo he cifonado entero, ¿vale? Yo lo cifono cada vez que cambio agua, siempre Incluso por ahí, por los huecos de la roca, también cifono, por aquí igual Todos los huequecillos que yo pueda, los voy cifonando ¿Ok? Y claro, está, pues, toda la pachi cerrada Este lo he tocado un poquito al meter el cifón por ahí, y se ha cerrado también, ¿vale? Cuando tocas un color, pues, se cierra Aquí tenemos también un esquejillo y eso, aquí tenemos más esquejillo, ¿vale? Y, bueno, lo que voy a hacer ahora, pues, el agua de mar que coge esta mañana Pues la vamos a echar, pues, aquí, en el acuario Poco a poco, así es como yo cambio el agua, ¿vale? Para que ustedes vean como cambio yo el agua Voy a poner esto aquí A ver, ahí yo creo que se ve, más o menos ¿Ok? No sé yo que fuese más alto, pero no tengo nada para apoyarlo A ver, le puedo poner esto A ver si lo puedo poner un poquito más alto Para que lo veáis un poquito más alto ¡Ahí! Para que me veáis como lo voy a poner, miren El agua de mar, tengo aquí un grifito de plástico ¿Vale? Aquí un grifito de plástico Soplo así Chupo para adentro y sale el agua, ¿lo veis? Y con el grifo, pues, calculo Como yo quiero que salga el chorro Vale, lo pongo que salga un chorrito así ¿Vale? Le he quitado 6 litros, ¿vale? Y le meto otros 6 litros Está todo calculado ya ¿Vale? Metemos aquí el palillito Y ya que vaya rellenando solo ¿Ok? Ya que vaya rellenando solo Así es como yo cambio el agua de mar ¿Vale? Eso sí, apagar todo Yo lo apago todo Que están aquí las cosas de la cual, menos la luz Que lo está en el otro lado Apagarlo todo Tengáis calentador, tengáis lo que tengáis Apagarlo todo ¿Ok? Y que se vaya rellenando poquito a poco Y hacéis como anda el acuario marino, ¿ok? Ahí lo podéis ver A los peces payasos Ahí tenéis la damiselilla azul ¿Vale? Ustedes como está La acuario está estupendo Lo único que ya la fila no la tenemos como os dije Porque he vendido algunos corales grandes Estoy vendiendo algunos corales, ¿ok? Los más costosos los estoy vendiendo Mirad este A ver, ¿dónde está? Mirad que guapos están Los discosomas Superman Aquí podéis ver los colores de los discosomas Superman reales Porque hay algunos que no tienen color Que yo los veo muchas veces y no tienen ni color, mirad ¿Habéis visto el color que tienen? Y estos son discosomas totalmente del desierto ¿Vale? Muy guapos también ¿Ok? Pues nada chicos Ese era el vídeo, ¿vale? Si os ha gustado Todos vuestros pulgares arriba Compartidlo con vuestros amigos Y bueno Esto ha sido un vídeo por hacerlo No pensaba hacer nada Ustedes ya sabéis que yo ya vídeos no hago Solo hago directos Pues nada, chao Hasta luego chicos Que paséis buena semana ¡Gracias! ¡Gracias!